En el siguiente vídeo voy a explicar las compensaciones biomecánicas desde el punto de vista de la cinemática y de la activación muscular que presenta este ciclista debido a una disimetría, una extremidad derecha más corta. Lo que podemos observar desde el punto de vista de la cinemática es que su extremidad derecha, si observamos aquí esta columna, los rangos tanto de dorsiflexión como de plantiflexión respecto a su extremidad izquierda nos hacen ver que en todo momento, en todo el ciclo del peladeo, siempre se ha encontrado con una mayor plantiflexión. Si analizamos y correlacionamos los datos y partimos desde esta posición, dijéramos, del pedal más elevado, su extremidad derecha se encontraría en una plantiflexión partiendo y teniendo en cuenta que 90 será la posición de referencia, todo lo que fuese más de 90 grados encontraríamos un patrón de plantiflexión y el izquierdo encontraríamos 85 grados de dorsiflexión, por lo tanto ya partimos que a 0 grados presenta una ligera plantiflexión. Si seguimos con la correlación de los ángulos partiríamos a la posición de bielas horizontales al suelo a 90 grados, con lo cual también seguiría presentando esa mayor plantiflexión del tobillo, en torno a 95 grados. Cuando consigue la máxima extensión de la rodilla en la posición más baja del pedal, lo que encontraríamos es que esa plantiflexión todavía es mayor, a 106 grados, respecto a 95 grados, que sería la que se encontraría en la extremidad izquierda y donde encontraría una mayor similitud sería en la fase de recobro, en torno a los 270 grados, en los cuales encontraríamos un rango o una dorsiflexión o plantiflexión de manera similar. ¿Qué estrategias más podemos observar en este ciclista a la hora de compensar esa dismetría? Bueno, si observamos el plano dorsal, vemos desde atrás y vemos el comportamiento a nivel de sus dos fémures de la flexión y de la extensión de la cadera, visualmente podemos apreciar o parece, el vídeo nos hace ver que posiblemente en su extremidad derecha exista un mayor pico de flexión. Sin embargo, si observamos aquí en la gráfica, el pico de flexión, máximo pico de flexión de su derecha es de 163 grados y de la izquierda ya es 162, igual que el pico de extensión de cadera ya es 112 y 110 a la izquierda, con lo cual hay que seguir analizando para ver realmente esa compensación donde puede producirse. Sin embargo, si observamos la pelvis en su plano transversal y observamos la rotación de la pelvis, lo que vamos a tomar como referencia pues va a ser estos dos puntos de referencia. Aquí tendríamos en la posición más alta, vamos a tener como referencia esta línea que vemos aquí horizontal y vamos a ver qué sucede cuando se encuentra el pico más alto o la posición más alta en la cadera izquierda. Si observamos, la cadera izquierda nunca llega a contactar con esa línea porque, lo voy a poner a cámara lenta, porque lo que podemos observar aquí en la pelvis es que siempre queda como una rotación, dijéramos, hacia la izquierda. Si observamos aquí los grados en la pelvis rotation, lo que vemos es que en ningún momento vemos grados positivos. Si viésemos grados positivos quiere decir que esta pelvis rota en sentido contrario hacia la derecha, pero constantemente esta pelvis queda rotada en sentido hacia la izquierda, con lo cual la compensación biomecánica que el ciclista hace a esta disimetría, por un lado, es incrementar, dijéramos, ese rango en plano sagital a nivel del tobillo especialmente, porque a nivel de las caderas hemos visto que no hay diferencia en el plano sagital. Y también observamos que en el plano de rotación de la pelvis también hemos encontrado que existe esa tendencia a una mayor rotación hacia la izquierda durante todo el ciclo de Peládeo. Para el registro electrodomográfico se han utilizado electrodos adhesivos y se ha utilizado un protocolo de análisis de ciclismo del sistema BCS-Bingering y el FRIEMG y se han instrumentado rectofemoral, se ha instrumentado bíceps femoral, género lateral y tibial anterior. En tiempo real el sistema recoge toda la información vía Bluetooth, de modo que en tiempo real podemos ver cómo sucede la activación muscular en los otros grupos musculares que se han analizado, cuatro de la extremidad izquierda, cuatro de la extremidad derecha, y luego mediante el protocolo de BIKE lo que hace el sistema es filtrar toda la señal EMG para poder obtener la señal de activación lo más limpia posible. Para interpretar la actividad electrodomográfica lo que vemos es una gráfica de 0 al 100% que va a corresponder con el ciclo del Peládeo. Aquí abajo en esta biela vienen representadas las fases, las cuatro subfases del ciclo del Peládeo de 0 a 90 grados, a los 180 grados, 270 y 360. De modo que aquí vamos a tener el nombre del músculo, en este caso el rectofemoral, siempre en verde vamos a tener la musculatura de la extremidad derecha y en rojo la musculatura dentro de la extremidad izquierda. Entonces tenemos el mismo músculo y comparamos derecha e izquierda. De modo que aquí lo que deberíamos encontrar es la misma forma de la actividad electrodomográfica. En la derecha como en la izquierda. En todas las gráficas aparece una zona de color gris que es la banda normativa correspondiente al timing, que es el tiempo de activación muscular. Con lo cual el rectofemoral empezaría a activarse cuando empieza a peladear y habría un ciclo en que dejaría de activarse justo cuando empieza al inicio de la fase del recobro. De nuevo antes de iniciar la última fase del recobro, el rectofemoral de nuevo se activaría hasta la fase final del Peládeo. De modo que tenemos una señal electromiográfica en la cual vemos una línea que es de color verde un poco más oscuro o un poco más roja que esto correspondería al promedio de activación de todo el ciclo de Peládeo. Y lo que se ve en un color con un color verde un poquito más claro o con un rosa hace referencia a la desviación estándar, algo así como la variabilidad. Por lo tanto cuanto más ancha es esta desviación estándar, más dispersa, más variabilidad ha existido en esa activación muscular. Si hacemos un visionado global a toda la activación muscular, aquí tenemos rectofemoral, tibial anterior, bíceps femoral y gemelo lateral, lo que podemos observar es que en toda la extremidad derecha, que es la extremidad, dijéramos que presenta mayor acortamiento, presenta mayor variabilidad durante el Peládeo. De modo que cabe destacar de todos los ciclos de Peládeo, pues cabría destacar por ejemplo la activación a nivel del bíceps femoral. La gran diferencia que existe entre el derecho y el izquierdo. El izquierdo presenta un ciclo de activación dentro de un timing normativo, aunque tiene una activación temprana en la última fase de recobro. Sin embargo, en el bíceps femoral derecho presenta una activación muy continuada durante todo el ciclo del Peládeo, es decir, el bíceps femoral está realizando un trabajo en el que no hay ningún momento de descanso, constantemente está trabajando ese bíceps femoral. Respecto al gemelo, cabe destacar que también presenta una activación muscular mayor que en el izquierdo. Y también lo que veíamos en la cinemática anterior era que constantemente, desde la posición más alta, cero, cinemáticamente el tobillo se encontraba con una mayor plantiflexión durante todo el ciclo del Peládeo. Por lo tanto, esta activación muscular seguramente tenga mucho que ver con estrategias de compensación que el ciclista necesita hacer para poder peladear de una manera lo más compensada, lo más simétrica posible. Luego, aquí debajo aparecen 0 a 90 grados, sería este espacio de aquí, de 90 a 180, todo lo que sucede en este espacio de aquí, de 180 a 270, y de 270 a 360, lo que sucedería en esta fase de aquí. Aquí nos aparece PIC, que se viene expresando en microvoltios, y sería el pico máximo de activación muscular que sucede concretamente al 23,1%, es decir, más o menos por aquí se produce un pico máximo de activación. Entonces lo que hacemos aquí es comparar el derecho con la izquierda, podemos observar la gran diferencia más del doble de pico de activación muscular del gemelo derecho respecto al izquierdo. Del mismo modo, podemos ir observando cómo sucede ese pico máximo de activación durante todo el ciclo de peladeo, entre el derecho y el izquierdo. Esto que aquí pone PIC TIME en porcentaje, debería referencia al porcentaje de cuando se produce ese pico en esa fase, de manera que aquí, teóricamente, lo que deberíamos encontrar son simetrías, que los picos suceden en el mismo porcentaje del tiempo de la pedalada, y en un pico de activación, pues más o menos similar. Y aquí al final, en 1000 microvoltios, sería el promedio de activación muscular que aparece en este ciclo de pedalada, de 0 a 90 grados. Teníamos 98.4 microvoltios comparado con el izquierdo, que es de 43.1. Por lo tanto, podemos observar que sobre todo en el gemelo, porque existe una activación muscular bastante importante respecto a lo que sucede con el izquierdo. Gracias por ver el video.